Bienvenidos a la realidad Así es la vida en la barraca Tres de la mañana en el punto Vendrá llamada de mi nena pa' arreglar un asunto Dice yeyo te quiero vivo y no difunto ¿De qué sirve el dinero si no estamos juntos? Baby yo soy tu yeyo y tú eres mi chacalita Por ti dejo de ser maleante, intento enamorarme No quiero que me maten que en la calle está que arde Baby yo soy tu yeyo y tú eres mi chacalita Que me retire de la calle sería para ti el mejor detalle Pero en la esquina viéndole a ellos que mi metal no falle Este cuento de hada pero nada es perfecto Mami soy ser humano tengo miles de defectos Mi ambición por el dinero sé que no es lo correcto No hago cosas buenas y soy dueño de mis actos La movie es una película de acción Tú me quieres yo te quiero y se abre el telón No me quieren contigo en vida y por montón Pero para eso tengo listo mi cañón Te quiero tanto como amo mi pistola En la noche la visito y se descontrola Ten miedo que me maten y quedarse sola Recuerdo su primer chat ahora empezó con un hola Me dijo que me daba una oportunidad Pero que cambiara porque largo no iba a llegar Que no me quiere ver en una caja O en una cárcel descontando una condena Yo soy tu yeyo y tú eres mi chacalita Por ti dejo de ser maleante Intento enamorarme no quiero que me maten que la calle está que arde Baby yo soy tu yeyo y tú eres mi chacalita Que me retires de la calle sería para ti el mejor detalle Pero en la esquina pidiéndole a Dios que mi metal no falle Mami yo no puedo cambiar La calle si me hizo lo tienes que aceptar Tras más negocios viajes por el mar Tranquila que la vuelta ya vamos a coronar Hey chori yo no te voy a dejar solita Por eso y para eso te voy a hacer una bebita Deja la puerta abierta hoy te toca la visita Y recuerda esto como la última cita Y yo soy tu yeyo, el que acaricia tu cabello El que por la noche te da besito en el cuello Bajando lento hasta cuando llego aquello Tu loco, tu sicario porque en la cama no fallo Baby yo soy tu yeyo y tú eres mi chacalita Ah, 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 ah Bienvenidos a la realidad Carlos Cordero DJ Creed on the beat Cadenta Tengo con la cabeça Matilda Táicion Tengo con la cabeza Dat experiencia Paso Tengo con la cabeza Tengo con la cabeza Loco, tu abans Senin Tengo con la cabeza Tengo con la cabeza Gracias.